chule raza miren otro vídeo más y este vídeo sí que es un poco extremo porque porque pollo diles o decidimos empezar la caminata a las 12 am de mediodía a ver cómo nos va con el calor o no teníamos tiempo que no lo hacíamos y el alito no pudo venir porque no puede venir pollo está pendiente dependiente de este limpiar las uñas así que le tocaba ir al spa pues a ver cómo nos va porque si vamos si está muy muy fuerte el calor raza que se ve el soldado irá ahí ya lo tenemos en la mera pomata la verdad que sí está bien bien fuerte el calor pero no nos rajamos ahí vamos para adelante y a ver que nos topamos la idea gordo es pegarle a un a otro cañoncito el que no le hemos dado ahí se ve unas estructuras no sé si sea un rancho abandonado y pegándole para arriba hay unos peñascos de ver ahí a ver si tienen pintura no la aventura pues nadie nos la quita no gordo no tejimos comida pero si tenemos mucha fe de dios y agua y agua ahí vamos a seguir la raza nada más para que vean para dónde andamos medio en medio del desierto y con este calorón y ahí andan los zopilotes pollo ya arriba nosotros y nos vamos a acostar a dormir pollo porque van a llegar y no van a pegar un llegue ni las cachorras salen ahorita no pollo un hueco no más no un hueco no hemos topado no más seguimos para la terracita y ya saben o apóyenos ahí comentando dándole like compartiendo suscribiéndose para seguirle llevando contenido y no o te caiga en el lomo a él la a la primera gordo viste la love blueberry de lo que te perdiste por todo por estar en el spa ahorita que nos vea secándonos allá se va a estar riendo loco no les dije va a decir ya terminaste de pelar la pollo ya y y qué y yo qué a querida pues no me dijiste quien te prestó el cuchillo pero era para que yo me la comiera que no no pues no me dijiste dame tenemos que compartir y ahorita te consigo otra a ver dónde te consigo otro cuchillo mira en esta gordo está bien buena pues sí vale vale la pena la espina gordo qué fue lo que viste ya lo lo acabo de revisar tenía tiempo que no los veía aquí en esta zona es la especie crotapitus collaris lo vamos a intentar sacar un poquito a ver si lo son bien livianitos este la particularidad particularidad que tiene esta especie que cuando el macho está en celo se pinta completamente de colores así efe no sé si puedes conseguir uno aquí un machito de crotapitus collaris para que la gente lo vea bueno me voy a acercar a ver si no sale corriendo porque ya se puso en posse está abajo de este árbol se le alcanza a ver la garganta bien pintadita la trae las manitas amarillas la garganta azul patas de pelas azules cabeza amarilla y así y así se alteró un poquito ahí y se empezó a empezó a mover le dicen collaris porque en la parte del cuello pues llevo un collarcito blanco con negro y ojalá nos regale otro poquito más de tiempo en cámara qué pasó e e e e e e e Bueno, pues vamos a proceder porque ya no está quemando el sol el lomo. ¿Ya alcanzamos a grabarlos, no, gordito? Sí, el otro se metió aquí. No, pues ya no lo vamos a alcanzar a ver. ¿Será pareja o será que...? ¿Quién sabe, gordito? Porque los dos son iguales. Este se me hizo más grande. Sí, estaba más tosco. ¿Cómo vienes, gordito? Ojo. Ojo, al cien y medio. Miren, raza. Ahí nomás para que vean lo que hace el sol. Un pobre cochi jabalí. Mira, dos eran, pollo. No, este es cochi corriente. ¿Ah, es cochi corriente? Está viendo este güero, pues. Está lechoncito y dale los dientitos. ¿Pero qué anda haciendo un cochi para acá? Porque para acá hay varias cocheras. Y por lo que entiendo, aquí anda a venir a tirar. Mira, tomen los cadáveres aquellos. Ah, ok, ok. Aquí anda a venir a tirar lo que se les mueve. Ah, ándale. Lo que nos metemos para allá y para atrás. Ajá. Yo pensé que aquí era, que el sol lo había chacaleado, se había deshidratado. Digo, lo vamos a tener que retroceder. Sí. El punto que vimos. ¿Nos pasamos? Nos pasamos como por un kilómetro. Perdón, gordo. No, no pasa nada. Neta, que no lo vuelvo a hacer. Pues vamos llegando a este cañón, al que nos habíamos pasado. Neta, ya me está pegando el sol maciza. Ya, hidrátate. Hay que sentar una sombrita. Ahorita ya, haga un noxo, dices. Sí, pasando el palo fierro. Dando vuelta por el mezquite ahí. ¿Un noxo? Sí. Agarre. Como tiene que dar para un suerito, ¿no? Sí, porque la verdad es que sí está bien. Mira, está un güereque aquí creciendo. Gordo, gordito. Mira lo que encontramos aquí. Ufa. Un ranchito abandonado. Te pedía para refrescarnos, ¿no, gordo? Sí. ¿No ha sudado? Vienes mal, eh. No, no, no. Ando bien, pero... Mira, estoy viendo que acá hay unos peñascos, una fosa. Vamos a refrescarnos y ahorita vemos qué más hay. Hidrátate. Así se hidrata el gordito, irán. Ah, qué fresco, di. ¿Dónde está, pollo? De maravilla, ¿no? Paragote este, pollo. Sabes que hasta la cámara se viene apagando. Mi teléfono viene súper caliente, macizo también. ¿Qué? ¿Vamos a hacer la reposa un ratito? Sí, sí. Oye, gordito, pero qué bonito está aquí entre los cañones, eh. Cuando llueve. Sí, se va a poner bien bonito. Bueno, gordito, hay que refrescarnos y cierro, ¿no? Se hidrata la sombrita por un ratito, ¿no? Sí, sí. Sí, ya van a ser las tres de la tarde, la verdad que... Puro calorón, agarramos. Intentamos subir un peñasquito, pero dos, tres metros y le dimos para atrás, ¿no, gordito? Está inhóspito, el calorón está fuerte. Y aquí dice el gordito que hay otro pitallero. Eso es de él. Ya venimos para atrás, racita, porque queremos ir por Pipirrin. A ver, toma, gordito. ¿Verdad? Va a reventar lo buena que está. Sí. Pues tiene varias este pitallero. Está muy duro cortarle este, ¿no? Pues ya está seco, pues. ¿Por qué no conviene, gordito? ¿Por qué? Ahí voy y te explico. Gordo. ¿Ah? Si las florecitas se andan quejando que andamos maltratando piedras. Imagínate, le cortamos un pedazo seco. Se nos echan las flores encima. Es que reza. Como también tenemos, ya me imagino que se la saben o que tenemos Tik Tok ahí. Y fuimos al Cerro de la Campana. Bueno, en el video de los dogos, comparando los dogos. Fuimos al... Y donde el pollo le está golpeando la piedra ahí para mostrarles porque suena como campana. En el Tik Tok me ponen ahí. Deja de estar maltratando las piedras de un cerro. Ah, hay gente, gente. Como que andamos un poquito delicados. Y es por eso el pollo que dice que para evitarnos ese tipo de comentarios. Por ejemplo, esta pitalla que ya está seca, ya está muerta. Le digo, si la cortamos, me dice el pollo. No, ¿para qué? Me dice. Porque se va a ofender la gente. ¿A qué ir, pollo? Ya la vi, pero me queda lejos. Aquí está la más cerquita. Era de este, está bien escondidita. Sí. Vamos a cortar la pitalla, Raza. Ahorita nos deleitamos comiendo una pitallita. ¿Dónde, pollo? Pues alcanzamos a bajar. No, las otras están tan tiermitas que se revientan, ¿no? Está inmadura de mal. Le quiero hacer dos recomendaciones, gordo, a la gente. Una vez. Siempre que vayan a cortar una pitalla, antes de caerse el pitallero, hay que voltear a la parte de abajo. ¿Por qué? ¿Dónde agarra? No voy a decir que esté una cascabel tomando sombra y la pisen y los muerdan. Y la otra. Eso ya es de mi propia cosecha, ¿no? De cosas que yo tengo, ideas mías. Cuando vayan a las pitallas y una pitalla esté madura, pero ya esté agujerada, yo no me la como. ¿Por qué? Porque en la noche vienen los murciélagos buscando fruto. Y el murciélago también acarrea mucho virus, mucha bacteria, mucho parásito. Por eso yo paso con eso. Pero esas son ideas mías que yo no le haría. Si alguien lo quiere hacer, tanto sobre el hecho, órale, cómansela, ¿no? Yo de chamaco lo hacía. Pero como empecé a leer, a conocer sobre murciélagos, dije, no, pues. No trae caso. ¿Para qué le busco, no? Pues sí. Gordo, una y una. Arre, pues. Porque luego dices que no te doy. Arre, pues. Esa es la tuya. Está más chiquita. ¿Por qué te comiste la otra? Te voy a chance, pues. Lo que me mortifica también, gordo. ¿Habrá terminado el halo y manicure? Quién sabe. Pero sí nos hizo falta. Sí, 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 sí. ¿Qué, pollo? ¿Cómo voy a tener que comer la otra? Pues ya me comí yo la mía y muy dulce. Pero se la traía a la bolsa, ¿no? Porque según esto eran dos. No saben. Pues sí, pues sí. Van a saber, gordo. Mira, gordo. Fruto de los dioses. Qué manzana ni qué nada. Está más buena la pitaya. Pero déjame la mitad. Y otra vez. Ya te invito un gatorade. Fierro, por favor. Fierro, gordo. Sí. Bien macizo el agua. Sí. Bien en la mochila. Bueno, lo bueno es que ya voy a llegar al...